Los dominicanos se volvieron locos sacando pelotas del parque en la jornada de este miércoles en Grandes Ligas y de eso hablaremos en el día de hoy. No vamos a hablar de todos porque fueron muchos, pero les recomiendo que vayan a BigBytes.com porque ahí todas las mañanas ustedes van a encontrar un resumen de los dominicanos más destacados, además de resultados y highlights de la jornada completa de las Grandes Ligas. Lo mismo también que para los playoffs de la NBA, entre otras noticias importantes del deporte nacional e internacional. Así que vayan a BigBytes.com para que se pongan al día, pero no podemos dejar de mencionar los que más sobresalieron y los que más calientes están también en esta temporada que ya tiene poco más de un mes, pero ninguno más caliente que el oso, Marcelo Zuna. Dos cuadrangulares en la jornada de este miércoles, llegó a 12 y en este momento es líder de todas las Grandes Ligas, tanto en cuadrangulares con 11 y en remolcadas con 38. Así de caliente está Marcelo Zuna, totalmente diferente al inicio de la temporada pasada, donde hasta pensábamos que iba a ser dejado libre, pateando por encima de 300. Es una tremenda temporada para el oso. Pero también otro que calladito y quizás porque muchos de sus partidos son en la costa, no estamos más pendientes de él, pero es el chino de Oscar Hernández, que llegó a 10 cuadrangulares, empujó tres carreras para los Dodgers de Los Ángeles en el día de ayer. Marcha tercero en la liga americana en honrones y en remolcadas. Tiene 29 remolcadas, solamente detrás en honrones de Osuna con 12 y de Otani con 11. Y en remolcadas, solamente detrás de Osuna, evidentemente, y de Alec Bond, que tiene 32. Así que los números, el promedio de bateo no está por las nubes, 265 ha ido subiendo porque llegó a estar en 230, o sea, que ha ido mejorando bastante, pero también otra buena temporada para Oscar Hernández. Y qué hablar de Juan Soto. Palo descomunal, este miércoles, 440 pies, llegó a 9. Es la cuarta mayor cantidad en la liga americana, además de que asumió el liderato de remolcadas con 33, como si fuera poco, es líder de la liga americana en OVP con 437, es líder en OPS con 1023, tercero en Slogging con 586 y segundo en promedio de bateo con 338. El mejor inicio de temporada, sin dudas, para Juan Soto y ya nos pone a pensar en un contrato histórico. Y no quería dejar de mencionar también a uno que calladito está teniendo un buen año igualmente, que es Brian de la Cruz, de los Marnins de Miami. Obviamente está en el equipo peor de esa división, este de la liga nacional, y por eso quizás no tiene más luces encima de él, pero la ha sacado en días consecutivos, llegó a 8, tiene 3 honrones y 5 remolcadas en los últimos 5 juegos, y lidera a los Marnins en honrones y en remolcadas con 21. Otros que se fueron para la calle fueron Gary Sánchez, Willy Castro, Leodita Veras, y pueden, repito, buscar el resumen de todos los dominicanos y los más destacados también desde el montículo en bigbuys.com. Recuerden que en LIR Comercial aprovechen los descuentos para las madres y van a pagar en cuotas. Facilito, no hay excusa para no ponerse y enfriarse para el regalo de las madres y con las esposas y novias también. Y también recuerden que pueden sintonizarnos de lunes a viernes en Abriendo el Juego, de 6 y 45 a 9 de la mañana por Ultra 93.7. ¿Te gusta este polo? Lo encuentras en Big Classic RD. Ellos están en Bellavista. Muchísima ropa, churísima. Lo encuentras en Big Classic RD. Gracias por la sintonía de una vez más. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!